Carlos Negret, defensor del pueblo, denunció nuevamente que en el departamento del Chocó, el ELN mantiene en su poder a 24 niños de las comunidades indígenas del Bajo Atrato que fueron reclutados hace seis meses. Es el momento que el ELN le dé una muestra al país de seguir fortaleciendo los mecanismos de paz. Creo que si el ELN le da una muestra a la sociedad y al Estado en general en el sentido de liberar como lo hemos pedido nosotros desde hace cuatro meses al señor José Vicente Atalla, liberar al señor Riaño, un contratista de Ecopetrol, liderar como le hemos pedido el secuestro de los cuatro militares en el río Arquía, así como los tres en el municipio de Fortúl para siete, eso sería una muestra que el país, la sociedad en general, lo vería con muy buenos ojos, pero además que nos devuelvan a los niños reclutados en zonas como Marcial y Jagual, en la Cuenca, la Trato, en el Chocó, caso que estaríamos dispuestos a ir a recibir a esos niños porque los niños tienen que estar con los lápices y no con los fusibles. Agregó Negret que hasta el momento no hay acercamiento para la entrega de los menores. Yo visité hace, en el mes de febrero y dormí en la zona de la cuenca del río Trondó y para esa época existían 14 niños. La información que tengo de esta semana es que son 24 en la zona de la cuenca del río Trondó donde las últimas semanas se han dado unos combates entre el ELN y las AGC. La iglesia en el mes de julio ya había denunciado el accionar de este grupo guerrillero en zonas dejadas por las FARC. Los jóvenes están siendo víctimas del reclutamiento y muchos menores por parte de los grupos armados ilegales, pero hay un elemento común y es que tanto los grupos armados ilegales como el ejército han utilizado también a los jóvenes como informantes. Esa es una realidad que han denunciado muchas organizaciones y muchas comunidades. Nosotros lo que pedimos es que la sociedad civil esté siempre por fuera de todas estas acciones del conflicto. Entre tanto, el presidente Iván Duque aseguró que si el ELN sigue reclutando niños, si sigue secuestrando, si sigue cometiendo actos de violencia, lo único que van a recibir es una respuesta contundente de la fuerza pública.